La Palabra En este que es la reunión de Juan Manuel Lo conocí en una esquina y fue muy fuerte porque un compañero que se acercó me dijo ¿Conocés al apellido Fornazari? Le digo, ¿cómo le conoces el apellido Fornazari? No, porque acá está, dice el hijo de uno de los muchachos Yo pensé que era Pablo, yo imaginé que era Pablo Después conversando con él supe que era el hijo de Alfredo del primo hermano de Pablo y la misma emoción que que tuvo ahora la tuvo en ese momento y él habla de un principio así que me parece que uno siempre imagina que va a decir algo que va a hablar de algo pero me parece que esto es lo mejor Se empezó con una gran emoción con la emoción de un compañero que se reencontraba con la historia de su padre con la historia de su tío dos compañeros que están en la historia de nuestro país puede ser que alguien no no quiera leerla porque no se entere y tal vez este centro cultural sirva precisamente y fue muy fuerte porque un compañero que se acercó me dijo ¿Conocés al apellido Fornazari? le digo ¿Cómo la conoció el apellido Fornazari? me dice no, porque acá está dice el hijo de uno de los muchachos dice yo pensé que era Pablo yo imaginé que era Pablo después conversando con él supe que era el hijo de Alfredo del primo hermano de Pablo y la misma emoción que que tuvo ahora la tuvo en ese momento y y él habla de un principio así que me parece que uno siempre imagina que va a decir algo que va a hablar de algo pero me parece que esto es lo mejor ¿no? se empezó con una gran emoción con la emoción de un compañero que se reencontraba con la historia de su padre con la historia de su tío dos compañeros que están en la historia de nuestro país puede ser que alguien no no quiera leerla porque no se entere y tal vez este centro cultural sirva precisamente para que construyamos una respuesta para que le construyamos una respuesta al olvido a los que quieren que olvidemos cosas sobre todo a los sectores dominantes que quieren que todo empiece en el momento en el que ellos se imaginan que van a escribir un nuevo capítulo porque la historia de los pueblos es terrible la historia de los pueblos es terrible y ellos quieren que el pueblo siempre tenga que volver a empezar de cero que no se acuerde de nada que no se acuerde de sus propias experiencias que no se acuerde de sus triunfos pero que si recuerde permanentemente sus derrotas y si es con muertos y desaparecidos mejor todavía este centro cultural nace para esto para construir una respuesta una respuesta al olvido y para construir una respuesta a muchos años de neoliberalismo empezamos esto desde proyectos nacionales desde que Gabriel levantó banderas que hacía mucho tiempo muchos compañeros no veíamos que se levantaba en la provincia de Buenos Aires a lo mejor cada uno lo levanta a su manera pero la impronta de Gabriel se confundió rápidamente con el pensamiento que tenemos muchos compañeros sobre todo compañeros que como yo tenemos 60 años y que fácil que es para nosotros encontrar que la lucha de estos compañeros de Pablo y Alfredo Fornasari que sencillo que es para nosotros que somos personas bastante grandes entender que la lucha de ellos es la misma lucha que estamos atravesando ahora porque no han cambiado muchas cosas en lo que significa el enfrentamiento de un proceso histórico sigue siendo el mismo todavía no se resolvió no se resolvió por poner una fecha cuando lo derrocaron a Perón no se resolvió cuando volvió no se resolvió cuando vino la dictadura militar ni tampoco cuando hicieron desaparecer 30.000 personas ni cuando volvió la democracia ni cuando vino tan virulento tan fuerte tan castigador para nosotros todo lo que fue el neoliberalismo tampoco se resolvió y que mal que veníamos que mal que estábamos hasta que apareció Néstor Kirchner hasta que Néstor le rompió en el escenario le rompió en el escenario de la política nacional levantando las mismas banderas las mismas banderas que levantó Gabriel Mariotto las mismas banderas que levantó Quique Lezal en el año 2003 las mismas banderas de los legisladores que tenemos nosotros en el frente para la victoria otra vez las banderas volvieron a estar arriba y que importante que es eso para nosotros y que importante que es una plaza como la del otro día todo eso es una cosa fabulosa la lucha de nuestros compañeros desde hace 40 años la vemos con claridad la misma lucha que estamos atravesando ahora claro en esa época el conflicto se resolvía de una manera muy violenta de una forma muy violenta la humanidad o por lo menos una parte de la humanidad está haciendo esfuerzos muy grandes para tratar de resolver los conflictos de otra manera para que los conflictos se resuelvan de otra forma y en esto está el pueblo argentino tratando de resolver ese conflicto no resuelto entre dos argentinas las argentinas de los poderosos las argentinas de las corporaciones la argentina de las que lo quieren todo para ellos y la argentina de las grandes mayorías populares ese es el enfrentamiento que nosotros estamos atravesando y para dar la respuesta y para ser parte y porque queremos ser protagonistas es que estamos dando luz a este centro cultural nosotros creemos que no hay ninguna transformación social si primero no se produce una transformación cultural y no hay transformación cultural si no tenemos un proyecto nacional y en ese sentido y en esa dirección es que nosotros tratamos de dar nuestro humilde aporte poner lo poco que tenemos con muchas ganas tal vez con muchos errores pero sí con mucho entusiasmo para ver cómo podemos aportar a la construcción de un país mejor para terminar compañeros fue muy emotivo lo que vivimos ahí arriba porque estábamos recordando estábamos recordando a un compañero que se nos fue hace muy poco y entonces podemos leer también con mucha facilidad que no solamente tuvimos caídos en la década de los 70 también se cayó Néstor Kirchner y a nosotros a Ken Berizzo se nos cayó Juanjo Basí y Néstor Kirchner y Juanjo Basí se cayeron porque le dieron un valor relativo a su vida tan relativo el valor de su vida como tuvieron Pablo y Alfredo que priorizaron una causa una lucha por encima de su propia vida también Néstor Kirchner y también Juanjo hicieron lo mismo tienen todo lo que tenían tienen su propia vida para tratar de seguir construyendo una sociedad más justa muchas gracias para tratar a la gran masa del pueblo combatiendo al pueblo pero han pedo que han pedo que han pedo y que le damos a los maridos pero han pedo que el conductor sos el nivel trabajador ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video